Hola notables, ¿cómo están? Antes de comenzar, mandarle un saludo al notable Tomás Reyes y recordarles que pueden seguir el Instagram del canal, donde podrán saber de antemano los temas a tratar en próximos videos, además de muchas fotos relacionadas a alien y depredor. Sin nada más que decir, ahora sí comenzamos con el video. Primero mencionar que los ingenieros como especie propiamente tal tienen unos 700.000 años de existencia y unos 300.000 años de evolución tecnológica, ganándole a la humanidad por casi 300.000 años en avances tecnológicos y conocimiento en todas las áreas. La humanidad tiene apenas 700 años de evolución tecnológica a partir del siglo XX y es una civilización que en el año 3000 aproximadamente alcanzará el tipo 1, a diferencia de los ingenieros que son muchísimo más avanzados, siendo tipo 1,72. Una de las más grandes interrogantes en el canon Yauha es el origen de los ingenieros, y en este video mencionaré 4 teorías acerca de su origen, de la menos probable a la más probable. Sin embargo, nada de lo que mencionaré es oficial, pues el origen de los ingenieros sigue siendo un misterio, pero hoy trataremos de descubrirlo. Teoría 4. Humanos del futuro La teoría del origen de los ingenieros como humanos del futuro es la más loca de todas y menos probable. Esta teoría sugiere que los ingenieros son seres humanos que han evolucionado a través del tiempo y han alcanzado un nivel tecnológico que les permite viajar a través del tiempo y el espacio. Esta teoría implica que los ingenieros podrían haber venido del futuro de la Tierra o de otro planeta habitado por seres humanos. Los ingenieros podrían estar estudiando el pasado y el presente de la humanidad para descubrir cómo evitar eventos catastróficos en el futuro, o podrían estar tratando de alterar el curso de la historia para asegurar un mejor futuro para ellos. Esta teoría también sugiere que podrían haber alterado su propia línea de tiempo al viajar al pasado, lo que explicaría por qué tienen habilidades y tecnología avanzada que no existe en la época actual de la humanidad. Esta teoría plantea la interesante posibilidad de que los ingenieros podrían ser aliados potenciales de la humanidad en lugar de una amenaza. Como conclusión, esta teoría plantea que los ingenieros se crearon a sí mismos. A pesar de que todo esto suene fascinante, esta teoría tiene un problema grave y plantea varias preguntas y desafíos, ya que ¿cómo se explica que se crearan a sí mismos? Es prácticamente un bucle de tiempo, una paradoja. También ¿qué sentido tiene que crear anacenomorfo? Y eso ¿en qué los ayudaría en su futuro? Además de las innumerables formas de vida que crearon antes de la humanidad y del seno. Además, crear al senomorfo los llevó casi a la extinción con la gran tragedia. ¿Y por qué querían eliminar a la humanidad? ¿Eso no sería acaso eliminarse a sí mismos? Se sabe que el ADN humano es casi igual al de los ingenieros, sin embargo no es suficiente para defender esta teoría. Ahora la teoría se cae completamente pues se sabe que los ingenieros no tenían una tecnología tan avanzada hace más de 300.000 años. De hecho, en ese tiempo los ingenieros no tenían la capacidad de viajar por el espacio, y recién hace 300.000 años pudieron hacerlo. De esta forma esta teoría bajo mi punto de vista queda completamente descartada. Antes de pasar a la teoría 3, mencionar un error que muchos creen acerca de los ingenieros, que es que tienen millones de años, lo cual es completamente falso. Pues si ese fuera el caso, los ingenieros tendrían otro aspecto a causa de la evolución, ya que las únicas especies que no evolucionan son los chaujas y xenomorfos. Además los ingenieros tendrían una tecnología muchísimo más avanzada, y no necesitarían las cámaras de hipersueño por dar un ejemplo. Y por último, la escena que sale en la película Prometeo del ingeniero sacrificándose ocurre hace 200.000 años, en donde los ingenieros crean al Homo sapiens, y no la vida en la Tierra, como muchos piensan. Teoría 3. Origen Durgati Los Durgati son una especie alienígena muchísimo más avanzada que los ingenieros, y esta especie abandonó la Vía Láctea hace miles de años por motivos más desconocidos que el mismo origen de los ingenieros. Se piensa que los Durgati fueron los creadores de los ingenieros, aunque no hay evidencia concreta para respaldar esta teoría. Dado que la tecnología Durgati también es altamente biomecánica y biológica, muy similar a la de los ingenieros, es posible que los Durgati hayan creado o modificado una especie existente y que los ingenieros sean el resultado de esta intervención. También es posible que los ingenieros hayan sido creados por una especie alienígena diferente, pero que hayan adoptado la tecnología biomecánica de los Durgati. Cabe la posibilidad también de que en algún periodo de tiempo ambas especies hayan convivido juntas en un mismo planeta o sistemas estelares cercanos, lo que les permitió a los Durgati influenciar fuertemente a los ingenieros. Según esta teoría, los ingenieros podrían haber aprendido la tecnología biomecánica de los Durgati y la adaptaron a sus propias necesidades, lo que explicaría la apariencia y funcionalidad biomecánica de la tecnología de los ingenieros. Aunque sigue siendo objeto de especulación y teorización, esta teoría ofrece una posible explicación para la tecnología biomecánica avanzada de los ingenieros y cómo podrían haber surgido a través de la colaboración y el intercambio de conocimiento con una especie alienígena superior. Sin embargo, esta teoría también plantea preguntas sobre cómo se relacionan los ingenieros y los Durgati en el presente. Se desconoce si estas dos especies todavía coexisten o si han perdido el contacto debido a la distancia y al tiempo. Menciono esto pues se sabe que un grupo de ingenieros luego del gran desastre de su planeta natal también abandonaron la Vía Láctea. También se desconoce si los Durgati y los ingenieros tenían una relación pacífica o si han tenido conflictos en el pasado. El problema más grande de esta teoría de que los Durgati son los creadores de los ingenieros es el hecho de que los Durgati siempre se han caracterizado por ser una especie hostil y para nada pacífica. Por este motivo es poco probable que hayan estado interesados en la creación de vida. En resumen, aunque no hay evidencia concluyente de que los Durgati hayan creado a los ingenieros, es posible que hayan tenido un papel en su origen o en su evolución. Sin embargo, se necesitan más investigaciones y pruebas para confirmar esta teoría. Como dato curioso, los más grandes misterios del canon Yauha son los más pequeños, pues tanto xenomorfos y Yauhas ya se sabe su origen o al menos lo más relevante, pero no así con otras especies alienígenas menores que también forman parte de su mundo. Como ¿Cuál es el origen de los ingenieros? ¿Por qué los Durgati abandonaron la Vía Láctea? ¿Cuál es el origen de los Durgati? ¿Cuál es el origen de los River Ghost? Por mencionar solo algunos misterios. Teoría 2. Evolución. Según esta teoría, los ingenieros evolucionaron de forma natural en su planeta natal. También se puede decir que los ingenieros podrían haber evolucionado para ser una especie pacífica y colaborativa, lo que les permitía trabajar juntos y de manera más rápida para crear tecnología avanzada y explorar otros planetas. Esta teoría dentro de la lógica del canon Yauha puede ser posible a pesar de ser la más simple de todas. Tanto humanos como ingenieros son especies que ambas han tenido un desarrollo tecnológico muchísimo más rápido de lo normal y cada una por diferentes motivos. Antes de pasar a la teoría 1 y la más probable de todas, quiero mencionar dos teorías brevemente que no las incluí porque me parecieron sin sentido e incluso más locas que la teoría de que los ingenieros son humanos del futuro. La primera menciona que el diácono original o mejor dicho el señor de los ingenieros es el creador de los ingenieros, lo cual sería absolutamente falso, pues ya hay un video en el canal donde expliqué toda la historia del origen del señor de los ingenieros y no tiene nada que ver con el origen de estos. Y la última y más forzada de todas las teorías es que los Yauhas crearan a los ingenieros. Esta teoría es posible, pero a los que ya conocemos a los depredadores, en profundidad sabemos que los Yauhas, aunque sea la especie suprema y más poderosa de la existencia, no les interesa en lo más mínimo la creación de vida. Por este motivo lo veo muy forzado y extremadamente poco probable. Sin desviarme más del tema, pasemos a la teoría más probable según mi opinión. Teoría 1 Creación Divina Esta teoría se parece mucho a la teoría 3 del origen Drukati, sin embargo tiene un detalle que la hace mucho más lógica y calzaría mucho mejor. Y es que los ingenieros fueron creados por una deidad o deidades, en otras palabras, por una civilización tipo 4 o superior. Algunas culturas y religiones en la tierra han tenido creencias similares, como la creencia del hombre en la religión cristiana. La idea de esta teoría es que una entidad superior creó a los ingenieros, con algún propósito específico y una razón de ser, que va más allá de la comprensión humana. La teoría de la creación divina se basa en la creencia de que la vida en el cosmos tiene un orden y un propósito. Esta teoría no se basa en la ciencia empírica, sino en la fe y en la creencia de lo sobrenatural. Esta teoría no estoy diciendo que sea la verdad, pero entre todas las teorías que existen hasta el momento sobre el origen de los ingenieros, es la que más tiene congruencia y les explico por qué. Pues los ingenieros siempre se han caracterizado por ser una especie extremadamente religiosa, y seguir siéndolo a pesar de tener miles de años de avances y conocimientos avanzados. Además, no está de manera explícito, pero el tema cristiano con los ingenieros tiene una fuerte conexión. El origen de los ingenieros puede ser más complicado de lo que parece. En resumen, los ingenieros muy posiblemente fueron creados por una civilización tipo 4, y una especie a ese nivel es prácticamente una deidad. Por este motivo, esa especie podría ser la representación del dios cristiano, y los ingenieros, los ángeles, aunque de manera metafórica pero muy real. Todas estas teorías, a pesar de que las ordené de la menos probable a la más probable, son solo teorías, y puede que todas estén equivocadas. Solo se las enseño y les comparto mi opinión de cada una de ellas. Ustedes pueden dejarme en los comentarios cuál creen que es la más probable, y cuál les gustó más, y mucho mejor si ustedes mismos crean sus propias teorías acerca del origen de los ingenieros. Bueno notables, hasta acá el video de hoy, espero haya sido de su agrado, les ha hablado Notable38, y hasta la próxima notables. Notable38, y hasta la próxima notables. Gracias.